Sentimiento Fue culpa de tu boca Por besarme así Fue culpa de tus ojos Por mirarme así Fue culpa de tu mano Por hacerme sentir Tantas cosas lindas Cuando estoy cerca de ti Ahora no me culpes Ahora no me culpes No me culpes a mí No me culpes a mí Si he sido un esclavo Si he sido un esclavo Un esclavo de ti Un esclavo de ti Yo solo pinto vida con una colección Otro más para tu colección No quiero reproches Porque en esta noche no hay perdón Que me mientas tú O que te mientas yo Eso lo hace más daño al amor Aquí no hay reproches Porque en esta noche Los culpables somos tú y yo 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 Ahora no me culpes Ahora no me culpes No me culpes a mí No me culpes a mí Si has sido un esclavo Si has sido un esclavo Un esclavo de ti Un esclavo de ti Has sido peligrosa Espinacorrosa En mi vida una mentirosa No te quiero No te quiero No me culpes a mí No te quiero no me culpes a mí No me culpes a mí Si has sido un esclavo Si has sido un esclavo Si has sido un esclavo Un esclavo de ti Yo solo pienso vida con una colección, otro más para tu colección No quiero reproches porque en esta noche no hay perdón Que me mientas tú o que te mientas yo, eso le hace más daño al amor Aquí me reproches porque en esta noche los culpables somos tú y yo Los culpables somos tuyos Los culpables somos tuyos Los culpables somos tuyos